El libro de Cataluña en claro En el sentido de que la Fundación FAES, que tiene una larga trayectoria de actividad en Cataluña, se ha tomado en serio el debate político que tiene lugar en esta comunidad autónoma y que nos afecta a todos en nuestra condición de españoles. ¿Cómo se lo ha tomado en serio? Pues de la manera que le corresponde a una institución cuyo sentido, cuya finalidad fundacional es precisamente la elaboración, la reflexión, el congregar ideas y puntos de vista en los temas que resultan más relevantes para el debate público. Y sin duda este lo es. Estamos ante una cuestión que resulta definitoria para nuestro sistema constitucional, que resulta definitoria para el futuro en convivencia de nuestra sociedad, del Estado de derecho, de la definición del sujeto soberano, de nuestra definición y de nuestra posición en Europa. El asunto, por tanto, merecía algún esfuerzo de reflexión y merecía ordenar ideas que, desde luego, ampliaran mucho más el foco del debate de lo que el secesionismo proponía. Fuimos, si se me permite, precoces al tratar la cuestión del supuesto expolio fiscal que, popularizado a través del España no roba, acto de desencadenante victimista de la apuesta por la secesión. Lo hicimos en un libro, el mito fiscal, presentado en esta misma sala, que, como las mejores elaboraciones, no solamente ha resistido el paso del tiempo, sino que ha mejorado con él. Nos propusimos abordar por derecho algunos de los tópicos del discurso secesionista y lo hicimos en una publicación a la que ha hecho referencia extensamente Miguel Ángel Quintanilla, y que había 20 preguntas con respuestas sobre la secesión de Cataluña, y ha alcanzado una difusión muy notable. Creíamos que era necesario, dentro de nuestras posibilidades, activar un debate plural, y organizamos una serie de seminarios que fueron tanto un ejercicio académico como un encuentro cívico. Y hoy, el producto de esos seminarios, en los que han tenido lugar discusiones extraordinariamente valiosas, se plasma en esta obra, Cataluña en claro, que presentamos ante todos ustedes. En primer lugar, pues, mi agradecimiento a los autores, que fueron, que son, casi todos los ponentes de los diversos seminarios que organizamos. Respondieron a nuestra invitación con generosidad y con dedicación. Condujeron los diversos encuentros con autoridad académica, y sus intervenciones suscitaron la discusión que buscábamos, todo lo fructífera a la que aspirábamos. Y su trabajo posterior, además, ha permitido actualizar y mejorar aún más los textos que aquí se ofrecen. Mi reconocimiento también a todos los que han atendido a estas actividades, y que son coautores en la sombra de este libro, al que han colaborado con sus intervenciones y con sus aportaciones, colaborando así a una reflexión que ha progresado y que se ha enriquecido en estos meses. Y mi agradecimiento muy especial al profesor Francesc Granel, no autor, pero sí testigo de este libro que ha accedido a presentarlo. Francesc Granel es una personalidad independiente, y en esa condición queríamos que estuviese hoy aquí. Personalmente desconozco las afinidades políticas de Francesc. Seguramente no nos identificamos al 100% ni en el diagnóstico ni en los acentos que pudiéramos poner, pero sí conozco bien su biografía. Participo, participamos del reconocimiento a su prestigio. Valoramos su europeísmo convencido y lúcido. Y agradecemos la perspectiva europea que ha aportado a este debate con una autoridad indiscutida. Su presencia aquí no es otra cosa, y es mucho, que una forma muy cualificada de destacar la transversalidad del empeño que quiere reunir y ha reunido a personas e instituciones de signo diverso, pero capaces de pensar en Cataluña y en España en términos de pluralidad. Precisamente esa creencia radicalmente errónea de una sociedad homogénea, uniforme, reunida sin fisuras en torno a dogmas esencialistas, es lo que ha llevado a los nacionalismos en España a protagonizar los procesos de fractura más grave que hemos vivido. Estos procesos de fractura han ocurrido, están ocurriendo y lo estamos comprobando. El problema del nacionalismo es que cree que su designio es administrar las esencias, cuando en realidad lo que tiene que plantearse, y tiene que plantearse de una vez, es cómo asumir la pluralidad. Esa pluralidad existe en Cataluña, a pesar de las pretensiones hegemónicas de estos paradigmas. Esa realidad plural existe a pesar del coste personal y social que lleva acarreada y que tiene que soportar la voz disonante en un coro de unanimidades. Esa realidad existe a pesar de la estrechez de los cauces de que dispone para expresarse. Pues bien, esa realidad, la de la Cataluña plural, la de las diversas Cataluñas, existe y a ellas apelamos. Creo que algo hemos avanzado. Todos podemos recordar ese primer anuncio de una pregunta que sería ¿Quiere usted que Cataluña sea un nuevo Estado dentro de la Unión Europea? Hoy sabemos que difícilmente se podría proponer eso a un catalán sin engañarse y sin engañarle, siendo capaz de sostenerle la mirada. Como bien explican José María de Ariza y Leopoldo Carlos Otelo, Europa es un marco de estabilidad en el que la integridad de sus actores no es un asunto al que permanezca indiferente. Es decir, la lógica jurídica de la Unión refleja la lógica del propio proceso de integración europeo con toda su singularidad institucional. Algunos confunden, se confunden y quieren confundir deliberadamente el vagón con el asiento. Los españoles tenemos asiento en la Unión en la medida en que nos sentamos en uno de sus vagones que se llama España. El que se baje se quedaría en la estación, esperando un tren que no se sabe si pasará, ni a qué hora pasará, ni si se podrá subir, ni a dónde lleva. Nadie tiene un vagón propio. Todos los españoles compartimos ese asiento y conviene recordarlo. Precisamente la Unión Europea, en puertas de unas elecciones que concentran tantos temores, encaja bien con el agudo artículo de Miquel Porte. Comparto la idea de que cada vez, porque creo que cada vez resulta más claro que en el nacionalismo, tal y como se nos está presentando, y también en Cataluña, no es tanto esa causa de redención nacional que pretende reivindicar, sino que constituye una variante más de los populismos que recorren Europa. Aquí tenemos también a los que cultivan el narcisismo identitario, a los que hablan de instituciones democráticas nacionales frente a imposiciones institucionales inauténticas venidas de fuera. Aquí tenemos también a los que reivindican instituciones seculares o minelarias que disputan la patente de democracia a Atenas. Aquí también tenemos a los que explican las dificultades económicas por el expolio exterior, sea Bruselas o sea Madrid. Creo que si hiciéramos un ejercicio de cata a ciegas de algunos de los discursos que hoy constituyen las peores distorsiones ideológicas en Europa, nos sorprenderíamos de sus resultados. Es ese discurso basado en la clave binaria de la que habla Miquel Porta en su artículo. Es esa pretensión, devuelta a una edad de oro, en la que se hace pasar la idea de una independencia sin coste, esencialmente porque el trato sería que Cataluña se independizaría de España, pero España no se independizaría de Cataluña. Pues bien, no hay independencia low cost. Ciertamente no la hay en lo que significa el desgarro de un tejido humano y social que nos une, ni la hay tampoco en lo económico, como explican bien los profesores Tortilla y Polo, desde perspectivas distintas pero claramente complementarias. Mientras el profesor Tortilla en su exposición arranca poniendo de manifiesto en su análisis del recorrido histórico de la economía catalana, los beneficios iniciales de la denostada política borbónica en el proceso de modernización de la economía catalana, el profesor Polo, al tratar de los efectos económicos directos de la secesión, adelanta una conclusión muy clara y concluyente, mejor con España. Hay algo importante que quisiera subrayar, porque se suele decir que todos estos estudios adolecen un problema, y es que no existen precedentes suficientemente ilustrativos sobre una secesión y su impacto económico. Pues bien, claro que los hay. Los hay, concretamente los aporta, cuando exponen en el apéndice 3 de su trabajo los gráficos sobre la variación de la intensidad del comercio en procesos de desintegración. Quien crea que esto es una mera especulación puede acudir a los datos. Ignacio Astarlóa, al tratar de los aspectos jurídicos del proyecto secesionista, ofrece un análisis actualizado hasta el punto de recoger la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo de 2014 de este año sobre la llamada declaración soberanista del Parlamento de Cataluña y la proposición de ley orgánica también recientemente debatida de delegación de la Generalidad de Cataluña de la competencia para convocar y autorizar y celebrar referendos. Ignacio Astarlóa hace una ilustrativa de construcción de las diversas y supuestas vías para el ejercicio del pretendente o derecho a decidir desde una premisa implícita que compartimos. La idea de que se trata de afirmar que lo democrático, lo civilizado, lo valioso es respetar la Constitución, que no hay nada de progresista, ni de tolerante, ni de democráticamente superior, ni de mayor calidad democrática en eludir el cumplimiento de la norma, en buscar atajos, en intentar crear espacios desconstitucionalizados, en sustituir la fuerza normativa de la Constitución con una especie de estado de anomia. No, las instituciones pueden ser venerables y queridas, de hecho lo son. Pueden ser seculares o milenarias, pero se injertan en la racionalidad normativa y en la legitimación constitucional o no son más que una fuente de melancolía. La Constitución se puede reformar. Es más, la Constitución también se cumple cuando se reforma, pero digamos también que para reformar la Constitución hay que cumplirla. El profesor Fernández de Casadevante hace la transición desde el derecho interno al derecho internacional a partir de una afirmación concluyente. El derecho a decidir es un derecho inexistente. Bien, esto no es un juicio valorativo, sino que es el resultado de una investigación jurídica. Y es ilustrativo el artículo del profesor Casadevante, puesto que todos sabemos las apelaciones que se hacen a la legalidad internacional en términos equívocos, como si el reconocimiento por parte del derecho internacional del derecho a la autodeterminación pudiera suplir la ausencia de reconocimiento de este derecho en el orden interno. Pues bien, aquí el profesor Casadevante afirma algo que creo que hay que tener en cuenta y lo explica muy bien. Es que el derecho a la autodeterminación no es un derecho que habilite para la ruptura. No lo es en el caso de la autodeterminación externa, es decir, aquellos supuestos en los que el derecho internacional contempla la autodeterminación para poner fin a situaciones de sujeción colonial, puesto que en ese caso, cuando las poblaciones de territorios sujetos a régimen colonial optan por la estatalidad, no están separando nada, porque nunca estuvieron unidos a la metrópoli como un Estado. Y tampoco cuando hablamos de autodeterminación interna, la autodeterminación es una habilitación para la ruptura, porque también, según el derecho internacional, la autodeterminación interna encuentra un límite estricto en la integridad territorial de aquellos Estados soberanos e independientes que se conducen de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación, y están dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción de ningún tipo. Aquí yo diría fin de la cita, porque esta es una cita de los últimos textos legales, jurídico-internacionales que hablen de autodeterminación. Aparece pues claramente establecido el carácter reparativo del derecho internacional, no habilitador ni como autodeterminación externa ni como autodeterminación interna para la ruptura estatal. El gran historiador Ricardo García Cárcel, por su parte, nos ofrece una extraordinaria exposición de lo que titula como los mitos del 11 de septiembre. Su análisis de lo que realmente fue y significó el 11 de septiembre me parece sinceramente imprescindible, frente a lo que el propio profesor García Cárcel denomina el dirigismo de la memoria. Y cito una observación de su artículo. Dice el profesor, si algo pone en evidencia la guerra de sucesión, es que hubo muchas Cataluñas, y desde luego muchas Españas. El conflicto nunca fue bipolar, Cataluña contra España, ni España contra Cataluña, sino multipolar. Y desde luego nunca fue el producto de la fatalidad de una naturaleza de diferencias insalvables. Las diferencias, como las similitudes, más que la naturaleza, las construye y deconstruye la historia. Finalmente, el profesor Ángel Rivero analiza la legitimación que el secesionismo quiere atribuir a sus pretensiones sobre un presupuesto estrictamente ideológico. El de que existe una nación, en este caso una nación catalana, previa al orden constitucional, y que la nación catalana ha sido maltratada por el orden constitucional español, con lo cual tiene derecho a salirse de él, siendo juez de su propia causa. Rivero subraya, a mi modo de ver, acertadamente, el efecto inevitablemente excluyente de este discurso, que implica una exigencia de renuncia a la idea de España como nación, no solamente de aquellos que participan de este sentimiento de identidad, sino también y sobre todo de aquellos que entienden la nación española como el conjunto de ciudadanos integrados en una democracia. Señoras y señores, creo que en conjunto, y lo digo con satisfacción, y lo digo extendiendo además mi reconocimiento a quienes lo han hecho posible, que ciertamente no soy yo, creo que en conjunto pocas instituciones han desarrollado en este tema un trabajo tan completo, tan exhaustivo, dentro naturalmente de sus capacidades, como la Fundación FAES, al abordar este problema político. A veces nos lamentamos de la inferioridad de los argumentos racionales frente a la fuerza de las emociones que el nacionalismo busca incendiar. Somos conscientes de que la sentimentalización es un tributo que el discurso político está apagando a la banalidad, pero somos conscientes también de que España es un buen relato. Es el mejor relato que desde luego podemos recordar y que podrían recordar muchas generaciones. Que su alternativa es absolutamente indeseable. Y tanto que uno realmente se pregunta si somos conscientes de hasta qué punto resulta disparatado plantear a sabiendas en 2014 un proceso de ruptura que terminaría sacando a Cataluña de la Unión Europea. Si realmente somos conscientes, o por lo menos quienes lo promueven, de que los catalanes, ni más ni menos que el resto de los españoles, tienen problemas más importantes que plantearse que el de cómo y quién gestiona la frustración y el fracaso de un problema de esta naturaleza. Uno realmente se pregunta cuál es el sentido de crear las condiciones que alimentan a los radicalismos, a los extremismos, que ensalzan las fuerzas más desestabilizadoras, como si fueran grandes fuerzas patrióticas, aquellas que nunca, por otra parte, se han comprometido y de las que nada constructivo podemos esperar para nuestra sociedad. Nosotros, desde luego, seguiremos en nuestro compromiso. Nos reclamamos parte de una sociedad activa en la defensa de la democracia constitucional y parte activa también en un debate que debe romper espirales de silencio, que debe desafiar hegemonías culturales. Seremos una voz audible y un factor de integración de todos los esfuerzos por establecer unos términos de convivencia justa, cívica y democrática. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, desde una convicción firme en la pluralidad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la capacidad demostrada por nuestro sistema constitucional para articular las libertades y los derechos de todos. Y eso es lo contrario a empujar a la sociedad catalana hacia un horizonte de fractura interna, de extranjerización de sus conciudadanos, de confrontación, de aislamiento, de empobrecimiento y de crisis. La historia que se cuenta como relato de un desencuentro constante entre Cataluña y España sencillamente no es verdad y si en algún momento se puede afirmar con mayor motivo que no es verdad es precisamente en este periodo en el que Cataluña ha consolidado su mayor nivel de autogobierno y de reconocimiento. Yo agradezco muy especialmente a Francesc su presencia en este acto y su intervención en esta presentación y le invito a intervenir ante todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos